y bueno gente bienvenidos a un nuevo capítulo más de la campaña de halo 2 de aniversari, así que pues vamos a continuar, dejamos el video de ayer ya ven que este... no oigo nada no voy a esperar hasta llegar a una parte donde no al menos la captura me aparece que el aire se está haciendo el medio no me preocupa ahí está ya le bajé un poco ya no 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 muévanse una granada del tibon granada sagrada quítate estrodo no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 si los active verdad sí no sé por qué no aparecen pero ah y 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 ¡Están en despandada! ¡Están en despandada! ¡Fuertes movimientos! ¡Supongo que es todo para abajo! ¡Suscríbete al canal! Supongo que es todo para abajo ¡Gracias! ¡Gracias! Por los anillos Esto es demasiado Para vivir Solo tiene que matarme Me tienen Por aquí es ¡Suscríbete! ¿Solo uno llegó conmigo? ¡Suscríbete! 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 Ah, pues se ha matado a mi compa. Los herejes movilizan sus fuerzas aéreas, inquilidor. Vaya por su cabecilla, pero cuide su espalda. Envió uno de nuestros phantoms para apoyarlo. ¡Vaya! 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 que tiene posiciones de armas por todo el mundo, acabaremos con ella una columna para que encontremos al líder de los teléfonos no es que ya tengo dañada esta cosa Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasa? Ese hedor, lo he olido antes. ¿Nada más eso? Juggernaut. ¿Ese inquisidor? Creer que ser más alto. ¿Los plot? Sí, los plot. Creo. ¿Qué quieres con dar mala espina a mí? ¡Tú siempre es tener mala espina! ¡Tú tener mala espina de peso comida para mí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Verd, hereje! ¡Alto el fuego! ¡Alto el fuego! Me preguntaba quién enviaría a los profetas para silenciarme. Un inquisidor. Me siento halagado. Está usando un oro zángano. Tiene que estar cerca. ¡Salga para que podamos matarlo! ¡Ja, ja, ja! ¡Fórmense! ¡Manténganse firmes! ¡Se acerque a los plot! ¡Los plot! Según yo creo, los plots los exterminamos en el сбon事ano. En el Halo 3, ¿verdad? Estúpidos herejes, ¿qué han hecho? ¡No! ¡No! ¡Aquí hay otro! ¡No! ah cabrón no me lleva ah 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Cuánto tiempo para nos encontrar! ¡Tienen algo para mí! ¡Ya! ¡Frínganse! ¡No sigan luchando por lo inevitable! ¡Suscríbete al canal! 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 estoy seguro que me mataron a una de esas porquerías me la iba a agarrar no ¡Suscríbete! 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 ¿Y ahora para dónde? ¡Suscríbete! 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 ¡Muéranse! 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 ¡Ahí está! ¡Me lleva la que me trajo! ¡Muéranse! 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 ¿Qué? ¡Muéranse! 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 No tiene nada Y tampoco Esto me protegerá de la tormenta Pero ustedes lo han consumido ¿Ese apestoso cebo para flot se ha encerrado bien? ¡No podremos pasar! Entonces lo obligaremos a salir ¿Cómo? El cable Voy a cortarlo Que todo el mundo vuelva a las naves ¡Querreros! ¡Regresen a la zona de aterrizaje! ¡El inquisidor seguirá cediendo! ¡Solverá esta estación! ¡Y a la salida no se dejen! ¡Que nuestros señores guíen su mano! ¡Olvidaremos su sabidurcio! ¿Y yo qué hago? No se están subiendo A subir supongo Vamos a ver si encuentro balas Porque ya no tengo Supongo que en el camino me las arreglaré Supongo que en el camino me las arreglaré Supongo que en el camino me las arreglaré No tengo balas No tengo balas ¡Vamos! 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 los espantos están en el aire, adelante corte el cable déjame encuentro el cable y después vamos el cable no creo que es el único apretan, miren como se mueve la estación creo que hubiera sido más veces se le hubiera pegado con la espada, no debe estar con cachazo me llamaban me llamaban lo hago un poquito, la estación está en caída libre lo que procede, nada más es quedarme aquí ¿no? no 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 si no lo que es lo que pasa lo que pasa, no no Ok, ya entendí. ¿Dónde joder? Perdón, perdón, perdón. El cabecilla hereje se marcha. No permita que escape. Nos quedaremos con usted tanto como podamos. Pensé que ese era el cabecilla. Perdón, perdón, perdón. Ay, no mames. El cabecilla hereje se marcha. No permita que escape. Nos quedaremos con usted tanto como podamos. Nos respivas por la verdad. Ahí está. Como podamos. ¿Y suerte canales? No. ¿Para dónde está? No. 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 No, no. No. No, no. No. No, no. tan de cerca como podemos es que no veo para donde es entonces no veo a la cabecilla como le llaman es que este es el único camino que me da y 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 ¡Oh! 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 Si quieren pelear por el Enzer yo no me hacen como matar a una buena... ¡Oh! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal en Facebook! ¡Suscríbete al canal! Adelante, sagrado oráculo. Nos queda mucho por hacer. ¿No me ves? Por la luz del oráculo. Por la luz de la... No, en el nombre de Merlin la luz del sol está bajo mi manto. La gloria de Merlin. No sé qué tiene que ver Trollhunters con esto, pero... Se veía mal. Creo no les puedo pegar granadas. A ver, ahorita lo voy a intentar, pero... Creo que se les caen. ¿Ya lo metieron? Una pena. Su edificación resultaba de lo más entretenida. No tuve lección sagrada, oráculo. Este hereje ponía en peligro el gran viaje. ¿Oráculo? ¿Gran viaje? ¿Por qué los entrometidos siguen usando términos tan poco adecuados? Eso es el oráculo. Así es. Venga, nos vamos de este sistema. Ok, lo maté bien fácil, con pura espada. Delta Halo. ¡Informen! Los motores están parados. ¡Vamos a la deriva! El sistema está frito. Tendré que reiniciarlo. Hágalo y descubran dónde estamos. Perdón por el susto, sargento. ¿Sigue entero? Estoy bien. ¿Jefe? Estamos bien. Señora, hay un objeto. Está entrando a nuestro campo visual. Cortana, ¿qué es lo que estamos viendo? Eso es otro halo. ¿Qué? Así que esto es lo que descubrió mi padre. Creía que halo era una especie de super arma. Lo es. Si se activa, este anillo provocaría destrucción a escala galáctica. Quiero toda la información que tengamos del primer halo. Planos, topografía, lo que sea. No me importa si es información clasificada o no. Sí, señora. ¿Dónde está nuestro blanco? La nave enemiga se ha detenido sobre el anillo, señora. Vamos a pasar justo por encima. Perfecto. Dado lo que sabemos del anillo, es todavía más importante capturar al profeta del pesar. Descubrí por qué vino a la tierra. ¿Por qué vino aquí? Jefe, tome la primera sección. Descenso brusco. Aseguran una zona de aterrizaje. Sargento, prepare dos salidas de pelicans y tígalos. A la orden, señora. Mientras no pueda moverme ni luchar, pasaré desapercibida. En cuanto salgan de la nave, van por su cuenta. Comprendido. Sobre el objetivo en 5. Agárrate bien. Agárrate bien. Para entrar, también va a 110 millones de euros. Cuidado con la foca. Agárrate bien. Una forma de nadar. En cuanto rot Jeremiah alouvante... ...contrido su espeleta. podríamos hacer aún más ruido supongo que sí dejen quito los subtítulos aparte de que sólo salen en las cinemáticas mira esa roque a mí después bajando de cuadros esta arma que traigo ahorita no sé si la regresaron en los otros Halo, creo que no yo no recuerdo volverla a ver en el 3 a lo mejor si es feo pero ya en el 4 y el 5 creo que ya esta arma ya no salió, ustedes sabrán más de esto que yo la neta porque como les comento yo este, esto yo lo jugué hasta que salió esta recopilación porque en la vida lo había jugado y nada más lo pasé una vez y tan tan, o sea ¡Vamos! 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 Artillería no utilizadas, sargentos. Sonada de aterrizaje segura por el momento Recibido, iniciamos aproximación. ¡Aguanten! Del dicho lecho hay un trecho. Vienen Phantoms jefe Los Covenant controlan el puente más adelante para intentar arrinconarnos a este lado del cañón bastante a este lado del cañón A вообще mejorame la 50 kilómetros km No estoy encantada. ¡Al menos 100% claro, estoy tratando de hacer un atrac stacked populares tus comeñ Panama No $ato si se puede reunirte O queópalo es terrible para llegar. ¿ a la kickote? No se puede empezar por empaños sobre esta bal richiesta ¿ya son todos? los controles para extender el puente deberían estar en esta estructura cuidado jefe, vienen raids por el lado lejano eso sí, a este juego le vino, bueno a este juego en especial no, me refiero a la saga, le vino bien el cambio de actores de doblaje, porque esta voz de cortana a mi no me convence, me gusta más la voz que tiene a partir del 3 a la madre no, no, por poco yo por poco valgo, pero sí vale ok, ok, ok ok, no subo no subo no subo no subo no subo no subo ahí está ¿Está cantando? ¿Dónde estoy? Recibido, blindados en camino. Ah, pero es compa, es compa, es compa. Este es un cambio de arma. El arma. Es un arma y yo ya no traigo. Vamos compa. ¿Están de acuerdo que digan vamos compa? O sea, como que no. ¿No quieres el dungeon? Muy bien. Supongo que se lo dejaremos para los demás. Al menos yo creo que el doblaje de este prudum de gestión. Pues digo, se puede entender hasta cierto punto porque era de las primeras, más bien de los primeros juegos que llegaron localizados a latinoamérica. Y ahí sí no tiene nada que decir. O sea, sean fans de ustedes de... ¿Qué más? Este, ¿cómo se llama? Este, ¿cómo se llama? De Xbox. Y más que nada de PlayStation no. ¿Cómo se llama? O de Nintendo. Lo que sí deben de admitir es que gracias a Xbox es que hay juegos doblados en... en latinoamérica. Pues de Xbox fue el primero que dijo. Oye, ese mercado me lo puedo ganar. Pues sacamos juegos este... Juegos doblados. Ay, güey, me dieron... me trajeron un... Scorpion. Pero pues bueno, vamos a dejar aquí el día de hoy, ¿vale? Ya mañana le continuamos. No sé cuánto le falta. Creo que llevamos como por la mitad de la historia. Les digo, no me acuerdo porque pues muchas veces no jugué este juego, ¿vale? Solo lo he pasado, creo, una o dos veces en mi vida. Y con esta creo que va a ser la tercera. Así que pues bueno gente, lo vamos a dejar aquí el día de hoy. Les digo, según yo, ya vamos como por la mitad del juego. Así que... a lo mejor nos tardamos en acabar los seis, siete capítulos a lo mucho. Ya yéndonos al extremo, ocho. Así que bueno gente, pues espero que les haya gustado el capítulo del día de hoy. Ya saben que si les gustó, regalenme like. Compartan este video con sus amigos. Suscríbanse al canal sin suscritos y activen el capítulo de notificaciones para que cada vez que suba un nuevo video les lleguen atribuciones a sus dispositivos. No se olviden de seguirme en redes sociales que están abajo en la descripción. Y pues ya los veré el día de mañana con un nuevo capítulo más de la campaña de Halo 2. Así que bueno gente, nos vemos. Vamos. 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 Vamos.